La planta toma todos los residuos que se producen de la faena, de la limpieza del pescado, principalmente merluza y reineta, la transforman en una pasta, la pasta congelada es vendida a una empresa en Santiago, que la utiliza como parte de su proceso de fabricación de alimentos de mascotas, en particular en lo que se refiere a saborizantes. Se aplicaron tecnologías que están disponibles, pero sí lo que se innovó es en un proceso que pueda ser utilizado por personal con poca calificación y que pueda ser fácilmente colocado comercialmente. Esto que nosotros hemos desarrollado aquí en Caleta Portales se puede fácilmente transportar, trasladar e implementar en cualquier otra caleta del país e incluso en aquellas partes en que no estando cerca del mar también se procesa pescado y genera residuos.